finanzas y abundancia se viste de honor de lujo porque tenemos un invitado primero que nos honra como superintendente del mercado de valores y además es una persona muy humana muy cercana y que está a favor de que sea un solo mercado gracias a la invitación bienvenido y gracias por esa introducción quizá quizá me está poniendo muy grande la verdad que es un honor ver todos los logros y siento que que es una de las instituciones que da más respaldo a que a que todo lo que está pasando yo entiendo que sigue evolucionando que siga avanzando como yo digo mira la verdad que me hace sentir muy bien que tú digas eso más que otra cosa por el hecho que tú eres una educadora financiera y eres independiente hasta hasta donde yo sea o sea tus podcast tus charlas todo lo que tú haces tiene muchos puntos de vista diferentes tiene muchos enfoques y el hecho que tú veas bien el mercado me hace sentir bien y lo primero que te quiero decir me gustó mucho y eso que tú dijiste de de un solo mercado la verdad que cualquier logro que nosotros tenemos en la superintendencia no es solo del regulador nosotros somos un mercado en el que los participantes los inversionistas y el regulador tienen que actuar juntos porque somos un mercado basado en confianza entonces la verdad que ese es un lema un digamos decir que tiene un significado importante para nosotros porque verdaderamente somos un mercado ok aprovecho para decirles que en este momento compartan este episodio busquen a cualquier persona que esté interesado en multiplicar su dinero para que se eduque y aprenda porque la educación es digamos que la llave que te va a evitar en todas esas dudas que nos bloquean y nos impiden invertir yo creo que lo principal es educarnos para tener confianza entonces aquí está el responsable de esa confianza digamos en el sistema o no tanto así mira yo creo que sí la educación es fundamental y el mercado de valores todavía mucha gente lo ve como como algo nuevo el día pasado me invitaron a un a un panel sumamente interesante y el título del panel era un mercado incipiente y lo primero que hice fue presentar una queja dije no nosotros no somos un mercado incipiente el mercado valor es una realidad representa un porcentaje ya importante el producto interno bruto pero definitivamente una de las cosas que nosotros más tenemos que trabajar es precisamente en darlo a conocer más y la forma de darlo a conocer más ahora es precisamente eso es a través de la educación y cuando las personas se sienten que entienden que conocen cuáles son sus opciones de inversión entonces ahí es que se motivan verdaderamente a realizarlo claro y la verdad es que no hay una economía sofisticada en el mundo sin un mercado de capitales y el mercado de capitales requiere que cada persona o las personas que puedan inviertan lo mucho o lo poco que puedan y eso sea multiplicado en el tiempo mire yo tengo un canal que se llama avanza que digamos que un poquito más privado dentro del mismo instagram que mi gran fuerte y le dije al público pregúnteme lo que ustedes quieran que sólo voy a hacer llegar la pregunta a usted dentro de esas preguntas la primera fue cuando usted llegó en relación ahora cómo ve el mercado de valores que ha pasado o qué es lo más importante que ha pasado lo más importante que ha pasado para mí es el crecimiento a través de los fondos de inversión aunque digo eso porque por lo menos en lo que tiene que ver con el crecimiento del mercado crecieron el año pasado en el 2023 alrededor de 90 mil millones de pesos en un año eso fue un crecimiento de 60 por ciento comparado con el año anterior guau digamos nivel de impacto económico eso fue lo más importante y en los próximos días voy a estar compartiendo algo que el colega santiago sicán me va a proporcionar que es una data incluso de la cantidad de empleos formales que se crearon a través de esos fondos de inversión porque al final el mercado de capitales lo que es una fuente de movilizar la economía o sea el inversionista recibe precisamente una rentabilidad pero el dinero que entre la economía se siente también claro ese es uno también tenemos y que tiene varios sectores de impacto no solamente el incluso el sector inmobiliario se favorece de ese de ese mercado no 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 y los sectores afectados principalmente o sea turismo de nuestra economía zona franca o sea ese crecimiento que hemos visto a nivel de zona franca es por ahí que va el parque energético del país que se está modernizando precisamente por dónde es que se están financiando todas estas obras que a través del mercado de valores sin sin querer irme demasiado profundo o sea uno oye mucho sobre las críticas que puede haber en la ciudadanía del endeudamiento público y bueno hay hay argumentos que uno puede hacer de por qué precisamente este gobierno y no quiero entrar en temas políticos pero lo ha hecho de una forma más responsable si tú lo comparas con el producto interno bruto con el servicio de intereses que la disminución que ha habido pero ese proyecto de ley que el ministro de hacienda ha introducido de responsabilidad fiscal una de las cosas que no se ha hablado mucho es que el país va a seguir necesitando capital para financiar obras que el mismo ministro está diciendo no vamos a endeudarnos en los mercados tradicionales a luego de cierto nivel pero de dónde va a salir ese dinero en el mercado de capital o por lo menos será una de las fuentes entonces esos son avances un poquito porque mire ahí puede estar un joven recién graduado entonces cómo se ve al final del día o sea yo puedo invertir en esa deuda sí o sea eso es yo puedo comprar parte de esa deuda y tener un retorno correcto hay hay instrumentos para cada persona hay instrumentos de deuda soberana títulos de hacienda que son buenísimos a nivel fiscal tienen una exención fiscal y son son generalmente títulos a más largo plazo tú tienes notas por ejemplo del banco central y letras del banco central que son títulos un poco más corto plazo pero también tiene las cuotas de los fondos de inversión y me gusta hablar de las cuotas también porque quizás de entrada y con capital un poco más bajito es una es una forma de entrar al mercado a veces hay algunos títulos que requieren inversiones como tú bien sabes ahora un poquito más más alto entonces dentro de los logros no podemos dejar de mencionar el tema de la salida la venta de acciones de cesar iglesias de banco pro américa entonces una de las preguntas que tiene el público mío es qué lecciones han tenido luego de que eso sucediera que hemos aprendido para mí fue la mayor digamos lección de todo esto de que hay un apetito increíble para comprar esos títulos cuando vimos lo que fue verdaderamente el nivel de profundidad las órdenes hubo personas señores que recibieron un porcentaje mínimo de lo que trataron de comprar porque por reglas de proporcionalidad entonces se dividían las órdenes pero yo creo que nadie se esperaba eso yo yo incluso había escuchado a varios estructuradores a varias personas diciendo si nosotros sabíamos de la demanda que iba a haber no hubo más demanda de lo que de lo que yo vi en el público general que se empezaron a interesar el mercado de valores luego de que podían comprar una acción o sea como que sentían que que era algo más concreto digamos o sea como que gente que no se interesaba llegó a mí de que quiero tener esa acción pero tú sabes cosa sarah y ahí ahí debo de quitarme el sombrero y felicitar tanto a esos dos emisores pero también a los medios de comunicación porque ese éxito esa ese apetito realmente de inversión que nosotros vimos no hubiese sido posible sin un esfuerzo grande de mercadeo y de educación que el público recibió en esos meses en diferentes podcast revistas entrevistas paneles donde verdaderamente yo tengo un testimonio que agradezco al señor valentín sánchez está aquí con nosotros está aquí con nosotros gracias a esa campaña de educación que tuvo digamos que que lugar en la expo mercado de valores los influencers de finanzas nos unimos si él sin darse cuenta nos trancó en un cuarto y dijo vengo ahora váyanse ubíquense de nos sentaron al lado entonces dejamos de ser fulano 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 yo soy pana de pamela con manuel de números verdes o sea todos nos unimos no volvimos pana antes era que bien que te vaya bien de lejito pero eso es algo maravilloso porque no damos abasto y eso volvemos en un tema somos un solo equipo o sea hay espacio para todo el mundo señores y cada uno de ustedes yo recuerdo yo recuerdo perfectamente eso y recuerdo que valentín yo iba a entrar a saludarlos y valentín me dijo espérate espérate dame un segundo que ellas hablen fue como intencional que él hizo totalmente intencional no fue no fue casualidad pero pero la realidad es cada uno de ustedes por ejemplo tiene un punto de vista diferente a veces y a veces en un momento pueden estar abordando temas similares pero pero tienen su segmento de población no es que por más que uno traten no hay no se compara con él contra lo otro que diversión entretenimiento o sea es un trabajo realmente que por más que uno dedique 24 horas al día no no damos no llegamos a donde realmente deberíamos no y eso fue uno de los paneles más interesantes en la expo del año pasado porque primero fue novedoso yo no yo no recuerdo un panel de con ese enfoque y verdaderamente o sea era definir cómo ustedes transmitían los mensajes que fue muy bueno y mira hablarte de la expo mercado de valor 27 y 28 de septiembre hotel intercontinental totalmente gratuito la segunda expo mercado de valores o sea que y que podemos esperar esta vez mucho la expo mercado valores del primer año fue excelente los datos que tengo fueron alrededor de 1200 personas que transitaron por por la expo este año esperemos que sea más vamos a tener tres enfoques diferentes vamos a tener un enfoque muy técnico dirigido principalmente al mercado al principio después vamos a tener un enfoque para el empresariado quizás más el emisor de mirar mercado está aquí aprovechen lo que estos son verdaderamente las fuentes de capital que hay en el país para desarrollar y después el sábado ese es para el público general y voy a decirlo tú eres parte de esto claro yo estoy señora yo tengo ese día un contenido que es loca por compartirlo para que no quede duda de cómo yo aplatan a esos esos conceptos para el que se siente que tiene que ser millonario o que no es para él o que yo no puedo empezar o sea yo quiero que ese día vayan el sábado ¿verdad? y de ahí estén listos para invertir y mira la idea de hacerlo sábado incluso fue intencional cero excusa cero excusa y eso fue lo que el mismo mercado nos pidió nos dijo hagan la expo y háganlo dos días y háganlo un sábado por favor porque precisamente la parte que no está dirigido digamos al típico panel congreso que son importantes se agrega mucho valor pero a veces no estamos hablando a nosotros mismos nosotros no queremos hablarnos nosotros mismos el mercado se conoce ahora nosotros queremos que verdaderamente el público general vaya a conocer el mercado y es un evento de primaria que de verdad se siente como una feria de lujo internacional o sea agenden eso regístrense ¿dónde se pueden registrar? la página web de la superintendencia exacto y yo voy a compartir también enlaces para que se puedan en este episodio voy a dejar los enlaces para que se registren y me acompañen ahí no me dejen sola ya saben ¿qué planes hay? esa es una pregunta que se repite mucho para que otras empresas salgan al mercado si hay alguna en call o eso es secreto sí hubo una que ya anunció CCI anunció o sea que ellos están trabajando en su prospecto eso es un puesto de bolsa digamos un emisor institucional conocido o sea que ese es el próximo ese es el próximo hay interés de algunas empresas pero yo creo que esto es un proceso largo decidir ser emisor requiere ajustarse a muchas cosas hay un costo regulatorio en el sentido de que tú tienes que siempre mantenerte al día por lo cual quizás para esas entidades ya reguladas es más fácil es más fácil totalmente hay temas de gobierno corporativo hay temas de contabilidad pero al final del día y es uno de los mensajes que a mí sí me gustaría que los potenciales emisores se lleven las empresas que optan por salir a un mercado de capitales generalmente salen fortalecidas porque en la transparencia en el rebustecer su gobierno incluso la inversión o sea la promoción gratuita que tiene una empresa de que todo el mundo hable bien te hace top of mind por mucho tiempo claro claro ocupa todos los medios totalmente entonces la verdad que hay mucha oportunidad ¿existe algún recurso que sirva de simulador para un inversionista entender hacia dónde iría su inversión? sí, eso es algo que tengo que, debo sentarme a ver a qué nivel está pero la bolsa de valores de la República Dominicana tiene un simulador de inversiones ok y están preparando un proyecto que está próximo a salir no quiero, digamos, adelantarme no queremos problemas pero tienen, digamos, programas de formación muy buenos la superindendencia es parte de, digamos, esa iniciativa y la verdad que sí, que hay simuladores y es bueno invitar al público que entre a la página web porque siempre hay contenido educativo siempre hay yo puedo ver al día de hoy la acción cuánto vale esa acción que yo compré hace mucho en César Iglesias o sea, puedo estar al día entrando simplemente el mercado de valores, señores, la cantidad de información que hay eso es insaciable o sea, tú puedes ser un inversionista pasivo a través de tener tu inversión un corredor de valores te ayuda a colocarla pero las personas que quieran profundizar ya a título propio o sea, te puedes ir verdaderamente, como dicen, el rabbit hole o leen o sea, porque hay una cantidad de información no es la cosa que nosotros tenemos en la superintendencia también totalmente gratis es un newsletter semanal no sé si tú lo has visto, Sara Info de Valor se llama yo lo recibo en el correo pero es más frecuente que semanal porque cuando hay noticia importante si hay alguna noticia, pero por lo menos semanal, Sara y ahí hay enlaces a estado financiero calificaciones de riesgo cualquier emisión nueva o sea, una cantidad de contenido el que quiera dedicarse a leer todo eso pues tiene información entonces de ahí yo tengo una información que me llegó de ahí y de las redes también niño inversionista ¿qué es eso? mira, eso fue una propuesta un proyecto precioso Inversiones Reserva junto con el voluntariado de Reserva con doña Noelia la realidad es que es tomar al niño a los jóvenes ¿verdad? y convertirlo a ellos desde una temprana edad en inversionista o sea, darle esa educación inicial entonces digamos que la promoción la primera acción fue publicar un libro lo publica el mismo grupo Reserva un cuento que sobre un niño y un padre y cómo empieza a incursionar en el mercado de valores la verdad es que cuando cuando Inversiones Reserva nos presentó digamos el proyecto nos sentimos plenamente identificados con eso y le quisimos dar mucho apoyo eso fue apenas hace dos días o sea que está muy actualizada por lo que veo claro, claro y ¿cómo ven? ¿tienen alguna métrica de la incursión de los jóvenes en el mercado de valores? tú sabes que no lo tenemos digamos por por eso digamos segmentos de edad probablemente algo que se puede sacar pero yo no la tengo a mano eso si tenemos digamos métricas generales del mercado de cantidad de cuentas operatividad o sea transaccionalidad cosas así pero pero no lo tenemos segmentado y ¿ustedes tienen alguna meta en cuanto a esas cuentas ya activas? lo que pasa es que el techo no existe el techo no existe yo quiero ayudarlo con eso bueno tenemos una responsabilidad de verdad en serio no no pero mira te voy a decir te voy a decir un dato que que no es mi favorito pero pero es parte de darlo o sea ahora mismo solo el 2% de la población hábil para votar tiene una cuenta de inversión entonces ¿por qué es eso? o sea yo quisiera que todo el que está viendo esto se pregunte abran su cuenta yo tengo ahorros sí puedo prefiero tenerlo o sea simplemente estáticos o prefiero invertirlo a largo plazo ¿de qué me estoy perdiendo? sí o sea ¿cuáles son las tasas de las que yo me estoy perdiendo por no participar? pero pero más que las tasas porque porque realmente yo no lo veo desde la perspectiva de eso de bueno me estoy perdiendo una tasa o otra es la disciplina de invertir y ver la inversión como algo sí no pero antes de entrar en la disciplina empecemos con que la abran o sea porque ya luego ¿cuál es el otro? o sea primero vamos a abrir la cuenta hay un tema casi todos los puestos de bolsa tienen aplicaciones que sí después de pandemia eso es facilísimo entonces yo puedo abrir la cuenta y ni siquiera depositarla o sea puedo abrirla puedo abrir una cuenta con el acta de nacimiento de mi hijo entonces imagínense planes para la universidad de mis hijos yo voy a ir haciendo un fondo y yo voy a abrirlo a su nombre y cuando ese muchacho llega a 18 años yo tengo un problema menos o sea la vida me cambia ayer yo pude ver una señora madre soltera con dos hijos viven ambos uno en Irlanda y otro en Nueva York déjame decirte y perdón te interrumpa mis hermanos y yo estudiamos en Estados Unidos gracias a un fondo exactamente como eso de inversión que era un era un era un college fund que mis padres habían invertido y lo destinaban como un aporte adicional al fondo de pensión de mi papá y así fue que nosotros estudiamos un paréntesis un saludo a Jonathan el rockstar de los urnigales claro claro y él ve este podcast siempre y tenemos intercambios digamos que financieros no Jonathan la verdad que yo me quito el sombrero o sea yo no sé cómo él hace tantas cosas y a todo le da el 100% claro o sea que lo de él es multiplicado Jonathan me dijo algo que no me puedo ir desde el hilo donde me quedé pero Jonathan me dijo los otros días estás caminando hacia un precipicio y yo explícame no más responsable ese comentario que me voy a matar trabajando tanto y yo ay Jonathan miren el espejo exacto exacto un burro diciéndole un conejo verdad pero voy por ese camino de Jonathan y usando el mercado de valores o sea yo no quiero desgastarme y morirme en ese precipicio de él bueno les cuento esa madre soltera sus hijos están viviendo allá yo la fui llevando hace 3 años ella tenía un fondo es estricta dedicando esto para fulanita esto para fulanito su fondo va creciendo entonces aquí ella vino Sara me faltan 10 años para mi edad donde me quiero retirar ya no estoy pagando universidad ya mi hija se mantiene sola consiguió un trabajo el hijo también entonces ayúdame y yo le hice el cálculo si te mantienes ahorrando lo que ya tú estabas acostumbrada en el mercado de valores hay varios instrumentos lo que va a recibir no le cubre ni siquiera la mitad de lo que ella necesita para vivir entonces aceleramos un plan porque ¿qué se supone que todos deberíamos hacer? ¿con cuánto yo cuento al momento de que llegue ese esperado retiro que me permita tener el estilo de vida con que yo quiero vivir y entonces el único de los instrumentos financieros donde yo puedo decir voy a invertir tanto y voy a tener una tasa esperada de X cantidad y puedo diversificar monedas puedo diversificar el mercado de valores me lo ofrece entonces cuando alguien es constante si puede pasar eso pero hay otras cosas donde eso no sucede o sea yo puedo poner un negocio y el negocio puse el restaurante mejor y me puede estar yendo bien en un momento y luego yo necesito reinvertirle remodelarlo relanzarlo y fácilmente se me come mi ganancia si ahí lo importante es que si pusiste ese restaurante que fue muy bien y demás quizás esos retornos ¿verdad? tu poder invertirlos para cuando llegue ese momento seguirlo porque al final del día estamos llegando al mismo punto yo quiero cuando llegue a mi retiro poder entonces ser autosuficiente entonces a través como bueno instrumentos financieros o algunas personas podrían tener un emprendimiento que también le genere digamos flujos en el tiempo pero al final es lo mismo o sea es buscar la forma de uno siempre tener ingresos de sus ahorros claro y hay una trampa con la moda de emprender que no estuve en un plan de pensión no tuve una gran formalización y llega un momento donde yo no tengo ningún plan que me respalde a mi entonces cada quien puede hacer un plan digamos que a largo plazo no solamente ahorré para lograr el inicial de mi carro o la casa sino entonces integrar la inversión como parte de un estilo de vida pero eso es un tema que requiere mucha disciplina mucha educación financiera y eso es parte de lo que de lo que ustedes están haciendo de transmitir ese mensaje de ayudar a las personas a crear ese hábito bueno entonces finalmente cuéntenos si es seguro esa es la pregunta que no se queda ¿es seguro cuando yo pongo ese dinero esperando retirarme y puedo contar realmente con eso en un momento? yo te lo pongo de la siguiente manera es seguro en el sentido de que con la cantidad de información que hay tú puedes tomar una decisión digamos con confianza ahora toda inversión tiene riesgo ok vamos a usar el mercado dominicano como ejemplo el mercado dominicano tiene un 85% que es deuda pública entonces creemos que el estado dominicano te va a dejar de pagar poco probable ¿verdad? o sea es muy improbable entonces nada es absoluto pero es altamente improbable si miramos quiénes son los emisores digamos corporativos que están en el mercado dominicano son empresas de categoría uno claro o sea cuando tú ves los prebancos comerciales industrias de renombre y tú miras la información financiera de ellos a largo plazo tú miras quiénes son sus directores o sea porque te da confianza ese tipo de información los mismos fondos de inversión la diversificación ¿qué hace la diversificación? bajar el riesgo claro porque no estamos obligados a apostar 100% a que todo va a ser el éxito más grande del mundo pero a medida que tú diversificas dentro de un fondo tú puedes tener dos negocios que no le hayas ido tan bien que la apuesta no fue buena pero si tú tienes 10 dentro del mismo fondo que fueron algunos lo que se esperaba y algunos mucho mejor que lo que se esperaba entonces tu retorno termina siendo bueno o digamos similar a lo que a lo que tú esperabas entonces no te estoy dando una respuesta digamos absoluta porque no la puedo dar pero yo creo que hay que tener confianza a través de la información y lo otro que quiero enfatizar cuando se hable de inversión y la palabra de riesgos y si es seguro es la importancia de hacerlo de una manera formal Sara porque muchos casos hemos visto en redes en programas de televisión en la prensa de personas que terminan siendo estafadas de personas que caen en trampas con palabras un poco digamos como cliché o montándote una película en las redes de que yo soy millonario y tengo este Ferrari y a la larga o a la corta caen no y te hablan de que yo estoy invirtiendo en criptomonedas y que el otro y que mira las ganancias y te enseñan unos charts con unas pero la gente mucha gente cae en eso pero eso es informal y la gente termina quedándose callada con eso porque nadie quiere salir de decir a mí me engañaron pero lo que termina pasando es que esa persona se junta con otra y le dice eso de inversión a mí no me fue bien ahora es poco probable que si usted va a un participante registrado que en la página de nosotros de la subvención están todos registrados y usted actúa a través de un profesional con una licencia que tiene un QR para usted verificar que en efecto esa persona está afiliado a un participante entonces no es infalible pero los niveles de riesgo usted mismo lo termina tengo a quien reclamarle tengo a quien acudir tienes a quien acudir para asegurarte que a ti se te explicó correctamente se te explicaron los riesgos que te ayudaron a invertir de acuerdo a lo que es tu perfil porque eso es algo que yo me imagino que tú haces mucho énfasis o sea no es lo mismo el perfil de riesgo de Sara que es una conocedora de la finanza a una edad jovencita ¿verdad? joven aún joven aún que quizás de la abuela de Sara claro tú no le vas a recomendar lo mismo entonces cuando cuando tú perfilas al inversionista también está disminuyendo el riesgo claro y algo súper importante los bancos invierten en el mercado de valores mucho entonces los hay entidades digamos que privadas también invierten en el mercado de valores sí totalmente o sea una tesorería que no incluye el mercado de valores de cualquier forma probablemente es una tesorería incompleta entonces son empresas que buscan rentabilidad claro y que se han mantenido en el tiempo totalmente entonces si tú no estás invirtiendo estás perdiéndote de mucho entonces creo que el llamado es abran su cuenta escríbanme en comentarios ya la abrí o sea es el paso uno abran su cuenta de corretaje diríjanse eso es gratis y te voy a pedir Sara que me mande el dato de aquí a 30 días yo no sé de cuántas personas abrieron una cuenta luego de este podcast muy bien déjenme su mensaje que yo voy a mandarle su mensaje a través del señor Valentín a mi querido Ernesto entonces los esperamos también en la expo Mercado de Valores 27 y 28 de septiembre no falten y muchas gracias